Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con los timbres, puse un montón de cajas acá porque no quiero que vean lo que voy a tocar Yo voy a hacer sonidos y ustedes tienen que adivinar de qué sonidos son, reconocer timbre auditivamente solo con los sonidos del oído ¿Vamos? Sí, son siete... nueve sonidos ¿Vamos con el primero? El primero es este Bien, vamos con el segundo El segundo es este Vamos con el tercero, es este Va Vamos con el cuarto El cuarto es este Hagan trampa, ¿eh? Vamos con el quinto Va El quinto, el sexto Al sexto El séptimo El octavo Y el último Es el más difícil porque suena muy bajito A ver si lo pueden escuchar, que es así Bueno, busquen, escuchen el video todas las veces que sea necesario Y anotenme en la listita de todos los que descubrieron ¿Sí? Abrazo grande Y feliz día de la primavera Y feliz día del estudiante para todos Feliz día del tinema Entrar El último Gracias.